Dish lanza un sistema de monedas de identificación y lealtad descentralizado basada en la tecnología iPodOput Global. La iniciativa es parte de una colaboración a largo plazo entre Dish e Iog para crear soluciones innovadoras de blockchain para impulsar la adopción de tecnologías descentralizadas en el ecosistema Dish. Dish Network Corporation ha dado el primer paso hacia el lanzamiento de un sistema de monedas de identificación y lealtad descentralizado. Basado en la tecnología blockchain diseñada y desarrollada por iPodOput Global. Este primer paso habilita las capacidades de blockchain en la infraestructura de Dish a través de los servicios de identidad de Atala Prims y las características de activos nativos de Cardano. El objetivo final de esta colaboración es crear un marco de identificación y lealtad robusto, totalmente digital y descentralizado construido primero en la cadena de bloques de Cardano. Para quien lo sepa, Dish es una empresa de televisión por satélite con sede en Colorado, Estados Unidos. Este MVP es parte del proyecto Cronus, una colaboración innovadora a largo plazo entre Iog y Dish para hacer de blockchain una parte central del ecosistema Dish y su estrategia general de consumo en el futuro. ¿Cómo funciona Cronus MVP? El MVP representa el comienzo de un viaje hacia la creación de un sistema de fidelización basado en tokens backend respaldado por la tecnología blockchain. El primer paso en ese viaje es permitir la acuñación de tokens de lealtad en la cadena de bloques de Cardano que dupliquen el saldo de monedas de lealtad en el programa de lealtad Boost One de Dish. Cardano rastrea el saldo de monedas de lealtad Boost Coin acumulado por los clientes y acuña o quema las fichas de lealtad en consecuencia. El saldo del token de lealtad se ajusta en una operación por lotes nocturna utilizando una billetera controlada por Dish. Iog no tendrá acceso a esta billetera. Para evitar incluir información de identificación personal del cliente, el MVP aprovecha la biblioteca SDK de Atala para generar un identificador descentralizado no publicado. Este MVP representa el primer paso en un importante viaje de adopción de blockchain. Este primer paso es sobre la habilitación de blockchain. Dish se convertirá en participante del ecosistema Cardano ejecutando varios nodos, emitiendo DIT, acuñando y quemando activos nativos. La próxima etapa involucrará la adopción de blockchain, donde los usuarios de Dish serán introducidos lentamente a los diferentes aspectos del ecosistema de blockchain, incluyendo, pero no limitado, a tener una billetera. MVP, historias de usuarios. El Cronus MVP abre una gama de oportunidades tanto para Dish como para su socio de desarrollo IIO, pero en la última instancia, la base de clientes de Dish obtendrá el mayor beneficio. El MVP permite a los usuarios de la aplicación Boost One ver su saldo total de monedas y transacciones de lealtad, por ejemplo. Conclusión. Este MVP pionero representa un gran paso hacia la integración de sistemas habilitados para blockchain, el ecosistema de telecomunicaciones y específicamente para la creación de programas de fidelización impulsados por registros descentralizados. ADA se está desglosando desde el soporte mensual de 0.50 en azul. Confirme un desglose completo desde aquí y hashtag ADA alcanzará el nivel mensual de 0.33, que es la marca de retroceso de menos 89% de los máximos históricos anteriores. En mi opinión personal, esto puede suceder. Cada vez que alguien intente decirle que Ethereum es la red proof of stake más descentralizada en la cadena BACON, muéstrale este gráfico. Es simplemente una mentira descarada. No hay vuelta de hoja. Es falso. Eso es ignorar el hecho de que la fusión aún no tiene una fecha. Hashtag Cardano ADA Ethereum. Podemos ver a Emurgo, NewCoids, AYOG, AB, los operadores de Singapult, etc. contra Ethereum. Ustedes pueden ver a simple vista la diferencia del stake. Realmente por parte de Ethereum son un par de nodos lo que tienen el poder, el control del stake. Mientras que en Cardano existe una alta variedad, es decir, hay más democracia. El desacoplamiento de Cardano lo preparará para un rally al sista masivo mientras los expertos prevén un precio de 10 dólares parada. Quiero resaltar que esta nota está hecho por Cardano Feed, lo cual hay que mantener la cabeza fría. No obstante, tiene cosas interesantes. El cripto invierno, en curso, ha llevado a Bitcoin, Ethereum, Cardano y la mayoría de las criptomonedas a una tendencia bajista insoportable durante los últimos seis meses, con la mayoría de las monedas perdiendo más de la mitad de su valor. El mes pasado, la capitalización del mercado mundial de criptomonedas se redujo a 1,4 billones de dólares, muy lejos de los máximos de noviembre de 2,9 billones de dólares. Al momento de escribir, la valoración total del mercado se ha desplomado aún más, a 890 mil millones según datos de CoinGecko. Sin embargo, los intentos de estabilizar los precios siguen reprimidos por los continuos escrúpulos geopolíticos, una lucha borrosa contra el aumento de la inflación y las incertidumbres regulatorias. Dicho esto, en medio de todo el caos, Cardano parece haber desvinculado de la debilidad general del mercado, lo que indica que podría estar preparándose para una enorme recuperación. Desde que alcanzó un máximo histórico de 3 dólares el otoño pasado, Cardano, que es la séptima criptomoneda más grande con una capitalización de mercado de 15,9 mil millones, retrocedió alrededor del 86,31% a 0,40 dólares en mayo de 2022. Sin embargo, a pesar de la venta masiva, la fuerza de ADA parece haberse activado y la criptomoneda ahora amenaza con adelantar a otros activos en la recuperación. Si bien el precio ha experimentado repuntes notables debido a eventos como la actualización de la red, últimamente los inversores han estado experimentando algunos de los aumentos de precios más sostenidos en meses durante las últimas dos semanas, lo que indica que el fondo local puede estar aquí. Además de los factores técnicos, los expertos cuentan con una gran medida con los fundamentos de Cardano, que creen que será el catalizador de la próxima gran carrera alcista. Según Dangan Bardello, fundador de Crypto Capital Venture, uno de los puntos de venta más importantes para el asesino de Ethereum es que no está roto como otros protocolos. El experto prevé que la ADA alcance los 10 dólares mucho antes de lo que la mayoría piensa. La seguridad, los bajos costos de transacción y un excelente entorno para los constructores han visto aumentar notablemente la cantidad de proyectos que se están construyendo en Cardano. Actualmente, más de mil proyectos se están construyendo en Cardano y la mayor parte son colecciones de tokens no fungibles. Otros proyectos incluyen monedas estables, protocolos de préstamos, incubadoras de empresas emergentes, protocolos DeFi e intercambios descentralizados. Entre otros, la cantidad de billetera ADA también ha superado los 3,5 millones, acercándose poco a poco a la de Solana. La próxima bifurcación BASIL, que se espera que traiga una mejora masiva de rendimiento a la red, según el fundador de Cardano Charles Hoskinson, también podría ser una introducción a la recuperación de precios de ADA. A principios de la semana pasada, los desarrolladores de ADA entregaron un nodo compatible con Plurus, junto con una nueva versión del nodo para BASIL, como parte del proceso de prueba final antes de la actualización. Se espera que la actualización de BASIL suceda más adelante en el mes. Buen inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. Gol y emusana.